buenas tardes a todos espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de locomotoras a vapor y trenes de colombia en el vídeo de hoy vamos a seguir recorriendo la antigua línea férrea del ferrocarril de antioquia en motorrodillo va a ser un recorrido saliendo desde la estación caracolí utilizando la antigua vía férrea cruzando el puente ferroviario sobre el río nus posteriormente llegando a la estación monos hasta llegar a este punto posterior a llegar a este punto de la intersección realizamos un recorrido a pie por el antiguo trazado de la época del ferrocarril de antioquia cruzando la estación de pavas hasta llegar a la estación virginias este trazado se cambió aproximadamente en el año 1967 cuando se realizó la variante que vemos acá en amarillo para reducir su pendiente de un 4.8 a un 2.2 por ciento en próximos vídeos veremos el recorrido desde la estación virginias hasta la estación grecia debido en varias secciones debido a su en la estación de pavos saliendo. la gente se ha acentado en la estación de pavos saliendo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. pero que remolino tan grande es un remolino grande 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 un remolino grande